20.000 soles blancas Bajo un régimen de aislamiento Y al final solo son 10.000 soles negras Bueno, el término desplazamiento me ayuda a entender un movimiento personal o artístico El cual no tiene una dirección clara Siempre estamos hablando de atrás, adelante, izquierda, derecha Arriba, abajo incluso El desplazamiento es saber que te mueves hacia un lado, no sabes cuál Un lado o una zona, digamos, fuera de todos esos términos De todos esos espacios que siempre nos están colocando en un sitio o en otro Y que podemos fácilmente atribuirle términos o ideologías Que muchas veces no están cercanas a lo que pertenece a la práctica artística Entonces yo estoy en un espacio ahora Una lectura de un libro, un proyecto artístico Un concierto en vivo, una charla con alguien Eso es sensible a que yo pueda obtener un desplazamiento ¿Hacia dónde? No lo sabemos Como estamos en continuo desplazamiento, pues esa es la cuestión No estar en un sitio concreto El desplazamiento está muy unido al cambio de opinión o al cambio de ser Eso está muy penalizado hoy en día Bueno, en España es un país que no perdona el cambio de opinión Ni incluso el posicionamiento crítico ante las cosas Bueno, es que yo creo que es la lógica, diríamos, más tradicional En ese caso, el colaborar con diferentes personas que te van llevando a uno O un sitio a otro Personas que realmente van fraguando tus formas de ver, tus formas de estar Y en ese ir y venir, en esos desplazamientos, en esos cambios En un sentido positivo y fructífero Pues entiendes que para que eso además se dé continuamente Tienes que estar continuamente No solamente apoyándote por personas que apoyan tus tesis, si es que las tienes Sino personas que ayudan a que tus tesis se derrumben y se construyan otras Al fin y al cabo, eso es la experimentación La experimentación es un término, es un concepto que no solamente se da de una forma individual Sino todo lo contrario, la experimentación siempre la ha entendido como un rito colectivo Bueno, yo creo que son reacciones que uno más o menos espera dentro de una práctica Que se inspira en, bueno, iba a decir, en posicionamientos radicales O sea, trabajar desde la raíz, desde los, trabajar todos los temas Todas las concepciones políticas, artísticas, de una forma muy radical No solamente en lo formal, sino también en lo conceptual Conlleva, lógicamente, que haya gente que no lo entienda Y que le cree incluso antipatía Y aparte porque si estamos en un contexto como el español, por ejemplo, el europeo El cual, el cambio de opinión El que también se ve como el no tener las cosas claras Pues todo eso está muy penalizado Y entonces es normal que cada día surjan gentes prejuiciosas Que entienden que estás en un sitio contrario al que deberías de estar O incluso enfrente del que ellos están Es el estado de cosas más complejo En el que creo que nos hemos encontrado Y enfrentado hasta en la historia de la humanidad Entender que el capitalismo no es solamente una lógica económica Sino es una forma de habitar y de existencia Te ayuda también a encontrar las cosas positivas que se pueden dar en el capitalismo Eso relaja muchísimo, por un lado Y por otro, también te ayuda a combatirlo de una forma mucho más micro No sé, recuerdo el libro de Bergamín La importancia del demonio Y él plantea que, claro, que para combatir al demonio Tienes que reconocerlo y tienes que realmente saber de qué estás hablando El capitalismo, cuando se le mira desde una perspectiva frontal Creo que se le está haciendo una forma de atacarlo muy poco fructífera Yo creo que la mejor forma de atacar, de entender de qué va el capitalismo Realmente mirarte la piel, saber que esa piel pertenece a ello Y desde ahí, pues, bueno, ir canalizando toda la complejidad que puede tener el capitalismo Yo como artista, pues, tengo un envite bastante fuerte Porque cada vez creo que el artista no se puede separar de concepciones económicas liberales Y todo eso, entonces, creo que dentro de esa mejunge de cuestiones No creo que haya otra forma de estar hoy día que ser crítico con el capitalismo Pero realmente ser un capitalista y desde ahí sumergirte No creo en otras formas, en otras contraposiciones dentro del capitalismo Bueno, para mí el fascismo que me preocupa es el fascismo sociológico Que bien habéis vosotros apoyado a Méndez Rubio, que lo ha desarrollado también Para mí ese es el preocupante, el fascismo sociológico No el fascismo en el sentido de la ideología del principio del siglo XX Y desde ahí combatir, entonces, claro, entender que existe un fascismo sociológico Nos lleva de nuevo a esa autocrítica y a esas pequeñas revoluciones Que comienzan por lo personal y terminan por lo colectivo, lo social Hombre, el cuerpo es una de las primeras trincheras, no la primera El pensamiento para mí es otra de las grandes primeras O la espiritualidad es otra, o tantas otras Pero sí, el cuerpo está muy bien porque nos marca claramente una frontera Como dirían, no sé, gente como Preciado o como Escotado Que a priori ideológicamente están separados Pero ahí coinciden en que la frontera de la piel Es una buena determinación para empezar a trabajar Pero aquí también tendríamos que abordar de una forma crítica Cómo se utiliza el cuerpo y de qué costumbrismo y modismos Y tendencias estéticas se utiliza el cuerpo Entonces, eso es una de las grandes críticas que se puede hacer Al mundo del feminismo clásico, al mundo de la performance Al mundo del arte, como tantas otras cuestiones Hoy en día, como vimos en esa paradoja, lo contracultural diríamos A relación del cuerpo se puede encontrar en experiencias estéticas Cercanas a las religiones o cercanas a las vanguardias Que siempre han sido denostadas por esos movimientos más clásicos, conservadores Y por eso el cuerpo es un término muy amplio Pero creo que hay muchas veces que pensarlo más que ejercerlo Ahora mismo no me lo he planteado porque en el sentido Niño de Elche no es solamente lo que yo soy en un sentido personal O la relación que yo puedo tener con esa etiqueta Sino es una marca mercantil Entonces ahora mismo no estoy dispuesto a matar la marca mercantil Entonces tendría dificultades para subsistir Sería un atrevimiento muy heavy por mi parte Pero siempre está ahí Porque claro, nuestra relación artística con las marcas Unas marcas que precisamente te marcan unas lógicas Lo que se supone que ya eso es Y cómo debes de relacionarte desde ahí Puede hacer que entres en crisis rápidamente Y puede ser que estalle Pero ahora mismo no está dentro de mis planes Sí, las mochilas siempre las arrastras Claro, entonces el prefijo ex te ayuda muchísimo También para entenderlas Y saber lo que han sido Como un ejercicio de distanciamiento Me ha pasado con El Flamenco Pero me ha pasado con otros términos Pero El Flamenco como ser más grandilocuente Y es una especie como de bolsa Llena de herramientas, de técnicas Lo más cercano al oficio Entonces uno puede ser un poco más frío Y también es una reivindicación Pues lógicamente a plantear Que uno no solamente se mueve dentro de unos códigos Que hoy en día El Flamenco plantea Que claro, los códigos que se plantean desde El Flamenco Pues para mí son de muy corto recorrido Y que no me ayudan a hablar de lo que quiero hablar Pero que me ayudaron en un momento dado Pues la verdad que siento vértigo Mi relación con la escritura es Es una relación diríamos Más directa en el sentido del personaje y la persona Con la escritura es un He encontrado un canal Que me ayuda a hablar más de mí En un sentido personal, íntimo Que la música Ese exorcismo me está enganchando Y me está ayudando realmente Con la música es verdad que he perdido Y tampoco he sido una plataforma Como para yo hablar de lo más personal De mí También en este momento Me siento más confortable Hablando de mis intimidades Mediante la escritura Que mediante la música Es una plataforma que me ha llevado más a eso Y realmente Porque soy un lector Soy una persona que lee mucho La única forma o cosa Como concepto Como Sí, como concepto De lo que tenía que hablar De lo que podía hablar Dentro de este Pandemonium de publicaciones que hay Pues solamente era de cuestiones personales Lo único que yo encontré Para que tuviese sentido mi escritura Lo único Me cuesta mucho más Encontrar la máscara en la escritura Que en la música Pero me está sirviendo muy bien Porque siento que el que escribe Pues está entre el niño de Elche Francis Que como bien me llama mi familia Y todas esas personas Que he ido conformando Durante mi vida En la música ha estado mucho más Todo mucho más concreto El personaje O la persona Y está mucho más concreto Lo que debe de ser el niño de Elche En la escritura tengo Mucho más margen Y más liberación Y así lo siento Y aparte puedo cambiar De estética Cada vez que quiera Pues ahora hago poesía De una palabra Pues la tengo La industria musical No me permite aún Esos lujos